Con vos. Había como una opresión en el pecho, como algo que sentíamos, quienes sentimos muy profundamente el 24 de marzo, quienes de verdad queremos que nunca más pase algo como lo que pasó a partir de ese día en la Argentina, que nunca más haya violaciones a los derechos humanos planificadas a gran escala, que nunca más se secuestren bebés y se les sustraiga su identidad, que nunca más se torture a embarazadas, que nunca más partieron a miles de familias que todavía en algunos casos están esperando que vuelvan algunos de ellos a sus casas porque tienen la peor de las incertidumbres, que es ni siquiera poder haber ido a poner una flor en una lápida, ni siquiera poder haber velado un cuerpo de un ser querido. Quienes sentimos esa fecha veníamos casi sintiéndonos clandestinos. En los actos que hubo la semana pasada, había en las escuelas padres que cuchicheaban, otros que decían, che, y si salta alguno a decir, no, que esto, que el otro, creo que memoria completa, que las víctimas de los guerrilleros. Y la verdad, eso se sumaba a la opresión que generan un montón de cosas de este nuevo clima que se instaló a partir del gobierno de la Libertad Avanza. Porque lo que contamos la semana pasada, la chica de hijos, vinculada obviamente familiarmente a alguien que fue víctima de la dictadura y que ahora vuelve a ser víctima porque le entran dos tipos a la casa, la mantienen secuestrada, la amenazan por lo que dice. Y como contamos también el viernes que vino acá Teresa Laborde, le reclaman o le exigen que no dé más charlas sobre esos años 70. Bueno, eso también nos tenía recontra preocupados. Ese clima de revancha de sectores que durante muchos años se ve que masticaron broncas en algunos casos puede ser de modo comprensible porque sintieron que a sus familiares o a sus seres queridos nadie les prestaba atención y nadie les atendía su reclamo o nadie se refería a su sufrimiento a la par del sufrimiento de los demás. Pero al parecer todo ese clima ayer con los que fuimos en la plaza, con las que fueron a la plaza, se disipó en un segundo. Lo de ayer fue como tomar aire. Ayer todas las personas con las que hablé, no solamente los que fueron a la marcha, las que fueron a la marcha, todo aquel que vio una fotito dando vueltas por ahí, todo el que le puso un like a Nunca Más, todo el que vio una silueta de un desaparecido pintada en un cartel de su barrio, una plaquita de esas que también la memoria colectiva instaló en tantas veredas, todo aquel que de algún modo participó ayer en el repudio a la última dictadura y en el ejercicio de la memoria, la verdad y la justicia, ayer sintió un alivio. Te digo, lo hablé con un montón de personas, con gente que estaba ahí, con las cientos de personas que nos saludaban ayer, a los pasaron cosas, porque también fue eso, fue un punto de encuentro que a muchos les permitió reencontrarse, verse las caras una vez más. Bueno, a toda esa gente se le fue un peso de las espaldas. Y sobre todo era notorio esto cuando uno veía que había muchos pibes jóvenes, muchas pibas jóvenes, que había columnas de secundarios impresionantes, que éramos tantos que las propias banderas se diluían, porque era imposible saber quién había venido con quién o quién estaba encolumnado marchando, salvo las columnas muy compactas o las que tenían un camión, como la de madres, qué sé yo, pero en general era una marea humana unida en un solo grito, en el grito de nunca más. Bueno, eso debería hacernos conscientes de que tenemos un lugar también, los que nos estábamos asfixiando en el clima ese oprobioso, oscuro, denso, choto de los días previos. Porque más allá de las banderas políticas que cada uno abrace, más allá de lo que cada uno piense, ayer hubo una columnaza, por ejemplo, de los radicales. Hubo, obviamente, como siempre en el Encuentro en Memoria, Verdad y Justicia, gigantescas columnas de la izquierda. Pero estaba también el peronismo, estaba la CGT, que no solía estar, y hubo gestiones porque estuvo a punto de unificarse todo en una misma convocatoria, algo que, bueno, las complejidades del momento, las divisiones históricas, un montón de otras cosas, no permitieron que ocurriera. Pero la marcha fue durante, no sé, como 12 horas, el centro de atención de toda la sociedad argentina. Porque fue acá, en la ciudad de Buenos Aires, pero hubo miles en todas las principales ciudades del país. Las columnas que se movilizaron, como siempre en el Monumento a la Bandera de Rosario, fue alucinante, pero en Santa Fe hubo más de 10.000 personas. En Córdoba, una movilización gigantesca. En Mendoza, en la Patagonia, en cada pueblito de la Argentina, en cada barrio. Porque en muchos lugares se organizaban por barrio, por plaza, también las movilizaciones. Bueno, todo eso también fue tomar aire. Y lo que me di cuenta, al caer el día, por la violencia con la cual reaccionaban los partidarios de ese odio, de esa bronca, en buena medida los partidarios del discurso del gobierno, pero no quiero en absoluto encolumnar en esto a todos los que votaron a Javier Milley, porque ayer, yo estoy segurísimo que cuando sonaba el que no salta votó a Milley, yo estoy seguro que más de uno mentía. Porque hay un montón de gente que votó a Milley y que siente igual a la democracia como el mejor sistema para convivir con nuestras diferencias. Hay un montón de gente que votó a Milley por desesperación económica, por el desastre que venía haciendo el gobierno anterior, y que para nada tiene ganas de que una negacionista, una apologista de los milicos, venga a decirles que en su nombre va a reescribir la historia que tanto nos costó escribir juntos. Yo, la verdad que por la bronca que destilaban a la noche cuando nos respondían a los que poníamos fotitos de lo gigantesca que fue la movilización, de las, no sé, 200.000, 300.000, 400.000 personas que se movilizaron acá, del par de millones que se habrá movilizado en todo el país, o el millón que se habrá movilizado en todo el país, repito, incontable, porque eran 12 horas de gente entrando y saliendo a un lugar que de rato estaba compacto, de rato se podía mover. Bueno, yo estoy seguro de que a ellos les dio una bronca simétrica al alivio que nos generó a nosotros. Porque nadie habló al final del spot que sacaron para provocar a la mañana, porque toda la gente estaba hablando de lo mismo, de cuántos que éramos, de qué bueno que era haberse encontrado ahí con tal o con cual, de qué lindo que hubiera tantos chicos, tantas chicas, y de qué suerte que nos habíamos vuelto a reencontrar en el lugar donde nos reencontramos siempre, en la calle. Lo que me hizo pensar también es que ese tomar aire fue salir del telefonito, fue salir de las redes sociales, fue de verdad encontrarse en la calle y ver que al encontrarnos en la calle, la historia escrita en la calle se apoderaba también de las redes sociales. Porque lo vi a Duque pronunciarse, por ejemplo, ahí diciendo no es un día para que nos pongan a debatir, es un día de ejercicio de la memoria, y Duque es un pibe de 20 años, trapero, que lo siguen millones de pibes. Porque lo vi a Milo Jota, que el fin de semana también se refirió a eso, otro trapero, yo no ni conozco las canciones, pero veo que en las redes aparece el eco de la calle, y no al revés. Cuando las redes son el lugar a donde socializamos, los que mandan son los que ordenan el algoritmo, son los dueños de la plataforma. Y en la calle, lo que me parece que nos hizo tomar aire, es que nos volvimos a encontrar nosotros, y nos dimos cuenta de que somos todos iguales, de que estamos ahí, y de que si tomamos una decisión como tomó este pueblo, que es decir que nunca más puede pasar lo que pasó a partir de ese 24 de marzo de 1976, podemos hacer respetar esa decisión. Ayer tomamos aire por todas estas razones. Disfrutémoslo, porque pasa de vez en cuando, nada más. Pasaron cosas, con Alejandro Bercóvich, en radio.